Tal vez fue mi falta de tiempo O fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó la paciencia Y a ti se te olvidó que yo iba a llegar Ya no quisiste esperar No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puedo evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Que todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez me llene de temores Tuvimos momentos mejores Que ya no podrán regresar No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puedo evitar que acabó No puedo evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Que todo lo que planeamos No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal No hace falta señalarnos Que culpemos a alguien más Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil Gracias 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 Gracias